Música Me cuentan viejos y gaiteros que nunca más vuelve a salir Me cuentan viejos y gaiteros que nunca más vuelve a salir Mujer que alegre más del suelo que la negra más talena ruiz Recuerdan su blanca sonrisa, su cuerpo de soltura tal Convidaba la caricia con su compa lento y sensual Con su compa lento y sensual Oye, Dado Juan Pacheco Música Música Si no llegaba Magdalena, se enfriaba de la gaita el son Si no llegaba Magdalena, se enfriaba de la gaita el son Y solo con sentía la esperma, toca mano de viejo danzón Pero cuando llegaba ella, me juro que no hay nada igual Viejo borracho abriendo ruedas, muchachos queriendo pelear Muchachos queriendo pelear Muchachos queriendo pelear Que pasa Jaime, con ese bajo Opa Opa Fermentera Esa Opa 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 Que da de Magdalena Ruiz La huella del pasado aquel Que da de Magdalena Ruiz La huella del pasado aquel Que nunca más vuelve a salir Llega el tiempo de cumbi y tropel Por eso San Jacinto el pueblo La tiene por qué recordar Y yo como San Jacinto Ahora le evoco en mi cantar 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 Ahora le evoco en mi cantar